Esta semana se espera cierta inestabilidad en el cielo. Las primeras jornadas llegan con sol y nubes para ceder espacio a cielos nublados con precipitaciones durante el próximo miércoles. Tras la lluvia, el jueves se espera una jornada soleada con el regreso de las nubes a partir del viernes. En cuanto a las temperaturas, la máxima notará un descenso hasta los 18 grados y la mínima fluctuará llegando a alcanzar los 7 grados. Las rachas de viento estarán por debajo de los 25 km hora. Para hoy la jornada continuará con sol y nubes. Las temperaturas de este lunes llegan a los 22 grados de máxima y hasta los 2 grados en el caso de la temperatura mínima. Las rachas de viento serán de 15 km hora de componente sur. Y mañana martes el cielo mostrará pocos cambios. Estos serán más notables en las temperaturas que descenderán en el caso de la máxima hasta los 19 grados. Por su parte la temperatura mínima ascenderá hasta los 7 grados. En cuanto a las rachas de viento serán de 25 km hora de componente suroeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.